¡Suscríbete al canal! 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 de salud con 15%, las personales con 8.5% y las políticas con 7.5%. El estudio recordó que hay factores como la percepción de bienestar subjetivo, satisfacción personal con la propia vida, sentido de control personal, apoyo social y familiar, entre otros, que sirven de escudos psicológicos en defensa ante una situación de vulnerabilidad. En una entrevista a un medio venezolano, el presidente de la Comisión de Primarias, José María Casal, aseguró que están trabajando para que al menos los venezolanos inscritos en el registro electoral permanente en el exterior puedan ejercer su derecho el próximo 22 de octubre. Según el último corte del registro electoral correspondiente al 30 de septiembre de 2022, en Venezuela hay 21.094.629 ciudadanos mayores de edad inscritos para votar, de los cuales un poco más de 107.000 están registrados en representaciones diplomáticas en el exterior, De acuerdo a estimaciones de organizaciones electorales como Súmate, entre los más de 7 millones de venezolanos en el exterior habría más de 4 millones en edad para poder votar, pero no podrían hacerlo porque no han podido cambiar su residencia, ya que el Consejo Nacional Electoral no ha permitido la actualización del registro electoral fuera de Venezuela. Este organismo evalúa las opciones para permitir la participación de los venezolanos en el exterior en las elecciones del 22 de octubre. En entrevista con Efecto Cocuyo, Casal informó que han sostenido reuniones con asociaciones de venezolanos en el exterior con técnicos y consultas jurídicas con el objetivo de lograr la participación de la diáspora de una manera significativa, sin embargo en 2012 la magnitud de la diáspora venezolana no alcanzaba las dimensiones que tiene actualmente, siendo la mayor crisis migratoria del continente, por ello Casal indicó que aspira, por un lado queremos favorecer mecanismos de participación de esos 107.000 venezolanos que están registrados en el exterior, pero hemos discutido también sobre la posibilidad de un registro de actualización de quienes están en el registro electoral, pero no pudieron hacer esta actualización. Y el presidente editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, cree que la oposición cayó en la trampa del régimen en organizar una primaria para elegir un candidato que enfrente al postulado del régimen, porque al final la dictadura venezolana no dejará al poder a través de los votos. Yo no estoy muy seguro que haya elecciones y si hay elecciones las va a ganar Maduro como sin trampa, o sea, bueno, con trampa pues. Yo lo que creo que el proceso este que quieren hacer de las primarias puede ser interesante para, digamos, movilizar a la gente, para escoger un líder ante ese desierto de liderazgo que tiene la oposición, pero que vaya a haber elecciones y que vaya a haber elecciones transparentes y que en base a una negociación Maduro vaya a dar la concesión de unas elecciones que con la popularidad que tiene, si esas elecciones son transparentes, las va a perder. Yo eso no lo creo. Y dos españolas en aparente estado de ebriedad habrían causado un accidente de tránsito en Alicante y al darse cuenta que la víctima era una migrante venezolana, la agredieron física y verbalmente. Todo quedó registrado en video y hoy se ha vuelto viral en las redes sociales. Es un xenófobo en Alicante. Dos mujeres conducen en dirección contraria y chocan de frente contra otro vehículo. Al ver que la víctima es sudamericana, la atacan verbal y físicamente. ¿Vienes en sentido contrario? Sí, sí, pero escúchame, anómbralo. Cierta. ¿Me anombra eso? Que puede venir la policía, que yo he cometido un error y ya está, no pasa nada. Pero tú eres Machu Picchu y eres Machu Picchu. ¿Y sabes lo que eres Machu Picchu, no? Eres una indígena, Machu Picchu. A mí me la guardia me va a juzgar por un delito. Dame el punto. No. Pero que tú eres Machu Picchu o eres Machu Picchu. Aquí en España eres una puta madre. ¿Te vas a preguntar a mí? Totalmente. Dame. ¿Qué? ¿A mucha onda? ¿Eres una mierda? ¿Eres una mierda? Una mierda. Tus antepasados comen arroz. Y sus vídeos... A mí me los soplan. Si los vídeos hoy en día no valen de nada. ¿Pero tú quieres ser una española? Si tú eres una mierda... Si tú eres una mierda... Y yo tengo los ojos azules. ¿Eres una basura? Mira mis ojos. Sí. Mira mis ojos. No voy a ir a ningún lado. Ven. 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 Nos está llamando, no lo sé. Yo... ¿Vienen ya? Yo tengo paciencia. ¿Vienen ya? Lamentable esta conducta que además ha sido rechazada a través de varios medios españoles. Un reporte cortesía de nuestro colega en España, David Placer. Con esto vamos a la primera pausa. Al regreso mucho más. Ven a vivir la experiencia llanera en Miami en un fascinante lugar que nos trae un pedazo de nuestra tierra. J.H. Carne y Vara. Restaurante, eventos, food truck, con música en vivo y entretenimiento para todas las edades. La rumba me está llamando. Bongo, 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 dile que ya voy. Es tu lugar con el mejor ambiente y para toda la familia. Así es la música nuestra, así es el folclore llanero. Y le quiero dar las gracias a todos los que vinieron. J.H. Carne y Vara, escúcheme compañero. Fue la sorpresa esta tarde, fue la que se consiguieron. La gente de Paisano Mío, se lo digo a caballero. Le voy a pedir un favor a todos los parranderos. Yo quiero escuchar un aplauso que se oye en el mundo entero. Pero déjalo a que nos visitan cumpleañeras y cumpleañeros. J.H. Carne y Vara, a la llanera. Sábados y domingos, y siempre querrás volver. La experiencia llanera en Miami es J.H. Carne y Vara, a la llanera.